Música Música Amanecer, necesito estar con Jesús, Él me cuida y me enseña a comprender, hacer valiente y muy fuerte, para mí me angosto, con problemas y peligros, pero Cristo me protege y me enseña. Su alma dura, de poder, por eso sígueme con tu alma dura, de poder Jesús, Jesús, tu alma dura, me protege y me hace vencer. Cristo sígueme con tu alma dura, de poder Jesús, Jesús, tu alma dura, me protege y me hace vencer. ¡Y me hace vencer! ¡Y me hace vencer! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Gracias.